Bienvenidos y gracias por acompañarme en este momento, este video que estamos aprendiendo cómo vamos a estar conectados como comunidad. Sabes que cuando yo era un niño, entraba en la oficina de mi padre, que tenía un estudio ahí en la casa, y él tenía detrás de su escritorio como un cuadro con un versículo, un texto bíblico. Y el texto venía de Isaías 26, 3, y decía, Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Y eso siempre me ha quedado grabado en la mente y en la imaginación. Y ahora estamos viviendo tiempos de locos, ¿no? Es como raro salir y las rutinas, todo ha cambiado, es como la tierra se mueve, hay mucha incertidumbre. Y Isaías, el profeta, está diciendo que la palabra de Dios, Dios mismo es como nuestra roca, es lo que está firme y fuerte. Y nosotros, en medio de la incertidumbre, quisiera recordarnos lo que hemos hablado mucho este año en Christ Church, que las promesas de Dios son más reales que nuestras circunstancias. En este momento me siento como mis circunstancias, me están como pegando mucho. Pero es un momento para hacerme la pregunta, si Dios da la promesa de traerme paz, si me enfoco en Él y en Su palabra, entonces, ¿estoy experimentando la paz? ¿Podría experimentar más paz? ¿Cómo puedo vivirlo? Y reflexionar sobre mi vida, mis responsabilidades, mis finanzas, mi familia, todas estas cosas. En estos días, el equipo pastoral, junto conmigo, vamos a estar buscando maneras de mantener una comunicación, como esta, probar, aprender, y cómo estar conectados, tal vez con un email y otras maneras. Entonces, si conoces de alguien que necesita ayuda, podría ser tú o algún conocido, y no puedes acceder a la ayuda que necesitan, déjame, dímelo, por favor, para poder ayudar. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.